Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo haciendo una mención sobre un comentario de uno de los poquitos que comentáis porque ya sabéis que este canal está absolutamente baneado por YouTube no me promociona, no... o sea, en fin, que no interesa lo que se habla aquí, ¿no? Por eso somos poquitos, somos una pequeña familia, aprovecho para dar gracias a todos los que seguís periódicamente el canal y comentáis y, bueno, voy a hacer una pequeña aclaración sobre un comentario, es importante, ¿vale? El del último vídeo que grabé hablando sobre el caso de Rubén Gisbert que se le llevaba la policía de mala manera mientras estaba haciendo un acto pacífico con su asociación ¿no? Entonces haciendo... pues esto, haciendo ver a la gente que el camino que está tomando Rubén Gisbert no es el camino que nos va a llevar a nada porque Rubén, a pesar de que su intención parece ser que es muy buena y el tío está muy preparado, pues eso quiere, a través del sistema, cambiar el sistema eso es imposible. O sea, por mucho que quiera hacer un partido político y junte a miles, millones de personas, no va a poder hacer nada porque el sistema, que es gente muy poderosa, que está muy por encima de eso va a hacer todo lo posible para que no pase o sea, te va a mandar la policía, como ya estás viendo de manera ilegal, porque tú estás haciendo un acto pacífico y te manda la policía pero bueno, como ya hemos visto, históricamente que la policía son el mayor cáncer de la sociedad porque desde el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es el malo? ¿El que manda a matar o el que mata? ¿O el que ejecuta? ¿Por dinero? Porque eso es un sicario, quien ejecuta por dinero es un sicario y quienes, pues, crucificaron a Jesucristo fueron los policías de... romanos, ¿no? Pues igual que ahora, igual que ahora, gente, igual que ahora ya lo hemos visto desde los chupinazos, ¿vale? Pues policías que, a gente que estaba ejerciendo sus derechos legales como pasear por la calle, a pesar de que un tío de traje y corbata y esto ha pasado en todo el mundo, en todos los países dictamine un estado de alarma y diga que la gente no puede salir a la calle que hay un estado de alarma y nada y que a partir de tal hora no se puede salir acá a pasear o tal todo eso es ilegal, porque obviamente la misma ley lo dice, claro que un estado de alarma no permite eliminar derechos como el derecho a pasear libremente por todo el ámbito nacional pero aún así, pues un tío de traje lo dijo aquí en España el Marlaska dijo a todos los policías que si alguien paseaba por la calle a multarle, a amedrentarle, a porrearle, como me pasó a mí que me pegaron una paliza todo esto ilegal, ¿vale? entonces, ¿de qué nos sirve el paraguas legal? la matrix legal porque todo el mundo todo es contrato y todo es ley el mundo se mueve por leyes o sea, es lo que lo mueve todo, la ley y la ley es corrupta es un fraude empezando por el certificado de nacimiento que te ata a esta ley que es un mundo ficticio que no es real y que sé que es difícil de entender que lo he explicado en otros vídeos y que no es el objeto de este vídeo explicar el por qué todo es un fraude y por qué todo es tan descabellado ¿vale? la historia es que uno de los comentarios que tuve es entonces no podemos hacer nada porque si alguien pretende cambiar las cosas tiene seguidores, crea un partido político para cambiar las cosas y no va a poder porque va a tener una llamadita de alguien de muy por arriba diciendo chico, como sigas por aquí y conozco tu familia, ¿eh? no es por nada, ¿eh? me cae muy bien pero mejor no sigas haciendo esto ¿vale? que... ya sabéis, estas amenazas, ¿no? entonces, bueno, entonces no podemos hacer nada claro, sí, no podemos hacer nada a través del sistema del sistema de este paraguas legal esta matrix que nos han creado lo que hay que hacer es ser conscientes de que todo eso es un fraude y que esta gente tan perversa a pesar de que llevan tantos años creando su plan perfecto como todo la perfección no existe y hace aguas y se han... pues han tenido fallas dentro del sistema muy difíciles de identificar pero que una vez las identificas te vuelves como Matrix te vuelves como Neo puedes salir de la Matrix y además puedes salir de la Matrix jugando a su juego y ganándoles la partida que eso es lo más importante y es lo que intento desarrollar ¿vale? es decir haciéndonos seres libres y soberanos cuando tú naces te hacen un contrato por eso digo que todo es contrato y todo es el paraguas legal porque claro una vez tú tienes un contrato si no cumples el contrato viene la ley y pum y te pone pues en tu sitio una multa te pone en la cárcel o lo que sea y ese... el contrato que te ata a ese contrato social del que tanto hablan políticos y tal ¿no? el contrato social es un contrato que no está en ningún lado un contrato que donde no te enseñan mira este es el contrato social que tú has decidido cumplir por ser ciudadano español o ciudadano yo que sé argentino francés italiano de donde sea me da igual chileno me da igual porque todo es el mismo paraguas legal que viene de lo mismo que viene del del antiguo sistema romano y seguimos con el mismo de hecho cuando estás en un juicio estás en el como si estuvieras en un barco ¿vale? porque todo es ley marítima de mercadeo internacional bueno son cosas muy complejas de explicar ¿vale? y más de entender y de asimilar pero es así entonces bueno pues cuando tú entiendes que el contrato es social no está en ningún lado ¿dónde están las cláusulas? ¿dónde están esas cláusulas? ¿dónde está esa firma que yo he hecho en el contrato? entonces ya un contrato donde que no es transparente es un contrato nulo por pleno derecho además que como aceptamos y somos ignorantes y no lo sabemos pues creemos que es que es lo que hay o sea es lo que hay o sea no vas a poder cambiar las cosas es lo que hay o sea no te hagas pajas mentales ¿vale? hay unos que están ahí arriba están los gobiernos están las policías si tú eres ciudadano español pues tienes que acatar estas normas tal entonces yo os digo que todo eso no es así porque nos han clavado un contrato que es fraudulento y que empieza en el certificado de nacimiento cuando te cogen antes de que pises el suelo el médico te coge de la madre y te mete una tinta en la huella del pie y te pone ahí un contrato que es lo que dicen certificado de nacimiento que es para dar fe que tú estás vivo y eso es mentira eso es un contrato donde tus padres sin saberlo ceden la propiedad del hijo al estado a este estado de derecho ¿vale? que todo es paraguas jurídico donde tu papá ya han hecho un contrato sí, sí han puesto ahí la huella han hecho el certificado conforme tú eres un ciudadano español y ya estás sujeto a ese contrato social donde te permiten pues eso pasas a ser mercancía hacen un número de cuenta contigo con ese bebé recién nacido y claro ellos ya calculan pues que esta persona va a trabajar tantos años va a cotizar tantos años va a pagar tantos impuestos y con eso juegan juegan en bolsa para ganar dinero y lucrarse o sea es muy bestia ¿vale? porque te están convirtiendo en mercancía te están convirtiendo en esclavo porque fíjate que lo ponen tu nombre en mayúsculas y dices ¿y qué más da que sean mayúsculas? pues no pues porque esto viene del antiguo ya lo explicaré en un vídeo tranquilamente ¿vale? pero del antiguo sistema legal romano donde ponían en mayúsculas los quienes eran esclavos los que eran esclavos iban en mayúsculas y ahora nos ponen el DNI y todo esto en mayúsculas y no lo sabemos y somos tontos porque no lo sabemos pero eso significa que eres un esclavo y dirás ¡ay! que conspiración estás estás sacando las cosas de quicio bueno si quieres pensar eso piénsalo pero te digo yo que lo que digo es la mayor verdad que puedes escuchar en tu vida entonces bueno ¿qué pasa? que como el mismo sistema que ellos han creado lo pone claro que un contrato que no es transparente que es abusivo es nulo por pleno derecho pues el contrato que a mí me hace ser un ciudadano español y os recuerdo que una cosa es España y otra cosa es esta tierra donde yo piso que alguien se ha apropiado de ella la ha convertido en una empresa que se llama España con un número DUNS una empresa con ánimo de lucro donde tú toda la gente ciudadana española ha cedido sus derechos a través del certificado de nacimiento y posteriormente del DNI a esa empresa te conviertes mercancía muertos muertos así os lo digo propiedad de esa empresa y pueden hacer lo que quieran contigo por eso hemos visto a la pues esto a políticos deciros ¿pensáis que los hijos son vuestros? los hijos no son de los padres son del gobierno son del estado los hijos y los padres por supuesto porque ahí está el certificado de nacimiento y el DNI que tú aceptas ese contrato social que nadie te ha enseñado donde dentro de ese contrato social una de las cláusulas que nadie te ha enseñado es que tú eres mercancía que tú no eres un esclavo por eso tu nombre está mayúsculas en el DNI y que no tienes ni voz ni voto y que pueden hacer contigo lo que tú quieras y tú aceptas eso y aceptas pues que te venga la policía por ejemplo como me pasó a mí en la pandemia en la plandemia donde había un estado de alarma que no no da legalidad no legitima a prohibir a nadie pasear por la calle eso tendría que ser un estado de decepción o de sitio no un estado de alarma entonces se hizo un estado de alarma fraudulento que duró seis meses o no sé cuántos cuando solo puede durar dos semanas bueno un mes con prórrogas de dos semanas todo ilegal y como siempre los perros policía desterebrados sicarios del estado ahí apalizando multando amedrentando a gente que estaba libremente ejerciendo sus derechos es decir cometieron ellos las ilegalidades los policías los policías fueron los corruptos números unos que estuvieron prevaricando a man salva vale y la gente como no es consciente porque por alguna razón no están explicando en el colegio la ley por algo nos hacen ignorantes por algo todos a lo mismo y si alguien piensa distinto o es creativo es la abeja negra y va castigado por algo porque quieren zombies zombies ignorantes que no entiendan sobre leyes porque entonces ahí es donde se les acaba el business se les acaba el show se les acaba todo el teatrillo que han montado para ser los dueños del mundo y que todos seamos esclavos entonces si claro que se puede hacer algo lo que no se puede hacer es a través del sistema sino aprendiendo todo lo que es la ley tanto de tu país como leyes internacionales siendo los mayores expertos en esto y utilizando esas fallas legales que ellos han creado para jugando a su juego convertirte en Neo y salir de la Matrix esto ya está pasando quiero decir que no es una utopía porque esto ya está pasando ya hay gente que ha descubierto esto que se ha hecho soberana que hacerte soberano significa que tú rompes el contrato social por ejemplo yo soy de España tengo un DNI español pero yo no soy propietad de la empresa España yo soy yo estoy en mi tierra amo mi tierra pero esta tierra existe muchísimo antes de que alguien viniera y dijera esto se llama España lo pusiera en un papel lo registrara y lo pusiera en Estados Unidos como una empresa con ánimo de lucro entonces yo soy un ser humano libre no soy propiedad de esta empresa no soy español yo estoy en esta tierra porque es mi tierra pero no soy español y amo esta tierra y amo la cultura de esta tierra y amo y me siento identificado con la gente pero no con la empresa con ánimo de lucro España porque es un fraude y porque nos porque todos somos esclavos sin saberlo nos están engañando y porque nos hacen un contrato social que no existe que no hay cláusulas que no podemos ver para aceptarlo y firmarlo y además nos lo hacen firmar recién nacidos cuando no siquiera tenemos conciencia para poder aceptar ese contrato por tanto es un fraude en toda regla y lo único que nos queda es convertirnos en soberanos vale sí que hay que hacer una gran masa de gente esto en Italia ya está pasando de hecho ya hay más de 200.000 soberanos en Italia son los pioneros en esto y ya tienen tres cortes donde se hacen juicios utilizando la ley natural no la ley positiva que es la que utiliza la Matrix en todo el mundo para hacernos esclavos y ya existe entonces la buena noticia es que el mundo está despertando y poquito a poco quizás en los próximos décadas podamos ganar la gran batalla a la era de Satanás que es la que estamos viviendo que viene todo de la Iglesia Católica del Vaticano porque el certificado de nacimiento lo creó el Papa Bonifacio no me acuerdo qué número en 1603 si no me equivoco que dijo que el mundo era un holograma y que todas las almas le pertenecían entonces hizo lo del certificado de nacimiento para que todo el mundo cediera su alma a esa institución esa institución diabólica ¿vale? porque es así es cuando hay fraude cuando dicen no, tú estás muerto eres un holograma me perteneces firma aquí y tal y hacen contratos fraudulentos a través del engaño te das cuenta de que eso es no es Dios el engaño el fraude la esclavitud eso es propio del demonio ¿no? de Dios por tanto nos están tomando el pelo a todos los que seguís la Iglesia Católica y bueno la Iglesia en general pensando que estáis por Dios a favor de Jesucristo de Dios y del bien y en verdad os han engañado llevamos miles de años engañados porque en verdad es el ejército de Bicifer lo que está gobernando el mundo y tenemos que aprender tenemos que descubrir tenemos que despertar y tenemos que reclamar la justicia y la libertad de la cual somos poseedores por el simple hecho de haber nacido y que nos han arrebatado de manera fraudulenta con contratos y con una Matrix legal que es todo ficticio un mundo ficticio y que la gente como es ignorante y no lo sabe la acepta y encima es más no solo la acepta sino síndrome de Estocolmo oh patria viva España me maltratan me roban los políticos son todos unos corruptos de la derecha a la izquierda nos suben las materias primas sube la gasolina sube el aceite a pesar de que la gasolina en los mercados no ha subido pero aquí nos cobran más nos encierran de manera ilegal o sea cada vez a peor leyes injustas pedrastas en la calle violadores en la calle todo esto y la gente aún viva España viva España sin saber realmente lo que significa decir viva España viva España significa decir viva una empresa con ánimo de lucro fraudulenta que nos ha engañado a todos y nos ha convertido en esclavos y que no tiene nada que ver con esta tierra preciosa con esta gente con estas culturas que eso no es España eso es un nombre que se han inventado no sé si me estoy explicando ¿vale? claro que hay salida la salida es ser conscientes ser muy listos aprender 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 formarnos formarnos en cuanto a leyes y entonces mediante la ley reclamar y decir nos habéis clavado un contrato fraudulento por todos lados y yo soy consciente y no lo acepto y entonces a partir de ahí toda la jurisdicción que hay la jurisdicción de la policía de los jueces ya no te afecta tú estás por aquí y entonces lo que dicen la misma ley lo dice porque los jueces utilizan el diccionario etimológico no el que tú tienes en tu casa y ahí las cosas cambian y los significados cambian mucho por ejemplo persona significa ser teatral máscara un personaje ficticio entonces cuando persona tú eres una persona no tú eres persona cuando en un juicio un policía dice que tú no eres la persona tal tú eres el DNI tal estás aceptando un contrato tácito que se llama un contrato verbal donde dices sí sí yo soy esto y acepto ser esto y acepto que tú seas mi autoridad y acepto que toda esta ley corrupta sea yo sea esclavo de esto y todo lo que me tengáis que hacer lo acepto es que es muy bestia y muy difícil de explicar hay mucha información y sé que es que me abrumo hasta yo ¿vale? tengo que ponerme un día a sentarme con una hoja e ir poniendo conceptos e irlo ordenando para poder daros una información con ejemplos y que lo entendáis todo mucho mejor ¿vale? pero la historia es esta es ser consciente como Matrix ¿no? cuando es consciente de hostia que yo vivo en una burbuja en un mundo ficticio y no me había dado cuenta y de repente lo ves y entonces decides si tomar la pastilla roja o azul si quieres seguir siendo español un esclavo de un sistema corrupto fraudulento y diabólico o quieres salir de ese sistema a través de crear un estado propio un estado soberano un estado necesita un territorio y la base legal ahí está en que el territorio es tu cuerpo yo soy entonces te conviertes en un soberano hay unos procesos legales que hay que hacer ¿vale? y te conviertes en un diplomático internacional entonces cualquier conflicto que tengas con cualquier persona incluidas policías o el estado español o el estado español que ya no eres es tu propiedad ya no eres propiedad de él cualquier conflicto que tengas sería un conflicto internacional y sería juzgado en un juzgado internacional como si tú fueras un país o sea serías tratado como un país bien hablaré más largo y entendido sobre todo esto ¿vale? simplemente quería daros un poquito de luz para que veáis que sí que hay salida claro que la hay lo que no hay es salida a través del sistema que ya tenemos porque es fraude y no se puede luchar contra el fraude en el fraude no sé si me explico porque no te lo van a permitir ni jueces ni gente que está muy por encima de los jueces o te van a hacer una llamadita con amenazas así de sencillo ¿vale gente? venga nos vemos en siguientes vídeos despierta